Listo. Alejo, llevas cinco años. ¿Y por qué la carita triste, Alejo? ¿Por qué esa carita triste con esos cinco años? John, básico, nivel básico. Enrique y Luisa, no eres rentable. Has retirado de dinero, Alejo. Cuéntame si has retirado de dinero. ¿Y qué crees, Alejo? Vamos acá a hablar así como amigos, como parceros, como decimos acá en Colombia. ¿Qué crees que no te ha permitido a ti generar dinero? Así sea un dólar. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué no? ¿Por qué? Piensa de pronto eso. Lu, lleva tres años, más de tres años. Excelente, súper bien. O sea, tenemos personas con básico y personas que llevan un poquito más de tiempo. Excelente. Y Lu, ¿ya has retirado de dinero del trading? Ok, llevas cinco años, Alejo. Acá me estás diciendo que no ha sido constante. Pero no has estado esos cinco años todos los días en el gráfico, todos los días creciendo. Es decir, has estado intermitente. Y Lu, ¿ya has retirado de dinero? Excelente, Lu. Súper, súper bien. Cuando uno retira, ese primer retiro, hay una satisfacción inmediata en uno como de todo ese esfuerzo, toda esa dedicación que uno le ha inyectado a eso. Y Alejo, para las personas que no han retirado dinero para el trading, hay que sentarnos bien y mirar, bueno, ¿por qué no he retirado? Porque créanme que ver las gráficas, saber dónde puede más o menos estar dando vuelta al precio, dónde puede entrar a mis operaciones en compra o en venta, eso es lo más fácil. Es lo más fácil. A mí, ¿qué me pasaba? Les cuento que yo ya llevo cuatro años con el trading y para mí los dos primeros años, el primer año fue de puro conocimiento. O sea, yo no ingresé en ningún momento dinero en ese año. Me daba miedo, literalmente me daba miedo meterle dinero porque no me sentía preparada. Entonces, fue un año en donde estaba aprendiendo qué ondas de Elliot, qué patrones armónicos, qué soportes y resistencias. Me aprendí, ya se me han olvidado un montón, pero me aprendí 180 patrones de velas que los escribí en un cuaderno, los dibujaba, los dibujaba así súper lindos. Todo eso me lo aprendí en un año. O sea, en un año me devoré mucha información porque como tenía tanta información, cuando venía el gráfico veía que por ondas de Elliot me daba compras, pero por soportes y resistencias me daban ventas. Y eso era una melcocha de información que fue en ese primer año que, o sea, yo no ingresé dinero porque yo me sentaba en el gráfico y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde se va a mover el mercado? ¿Va a subir? ¿Va a caer? O sea, yo sentía que no sabía, por más que tuviera dos cuadernos con dibujitos y todo bonito. El segundo año ya dije, bueno, le voy a meter dinero. Empecé con cuentas pequeñitas, todas las quemé. Empecé quemando cuentas porque no sabía. O sea, cuando una cosa es trabajar en demo y otra cosa ya es trabajar con dinero real. Así sea un dólar, a uno le duele demasiado perder esas cuentas. Y de ahí en adelante dejaba de ganar dinero por miedo a perder. Entonces aseguraba rápido o tiraba con el lotaje mínimo porque me daba miedo perder. Y por miedo a perder dejaba de ganar. Entonces me di cuenta de eso y dije, bueno, pero si el trading se basa de riesgos, ¿por qué me está dando miedo? O sea, si me da miedo el trading no es para mí. Porque el trading implica riesgo, implica perder, implica, o sea, meterme en el gráfico y quemar dinero mientras aprendo. Inclusive los, o sea, no conozco a ningún trader que tenga el 100% de efectividad. Todos los traders que conozco que son súper rentables, Mike Navarrete, que es mi mentor, se los he mencionado, perdía operaciones. Porque cuando ganaba, ganaba un montón. Entonces yo decía, ¿por qué voy a tener miedo a perder? Si eso hace parte del trading, también debo volverme buena perdiendo. Y ahí fue, fue como dos años y medio más o menos que dejé ese miedo y empecé ya como que, bueno, voy a ingresar dinero, a perder, voy a quitarle el miedo a perder. Y empecé con poco capital, poquito lotaje y empecé a subir y a subir y a subir. Y lo más importante, chicos, es que yo tengo una bitácora en algún momento. La idea es seguir haciendo estas clases, sea semanal o cada 15 días, porque como tengo estudiantes en uno a uno, hay veces se me cruzan los horarios y no me daría pues como tiempo de eso. Pero la idea es seguir dando clases y quiero darles una clase de bitácoras y mostrarles que desde el 2021 yo sé exactamente cuántas, o sea, si ustedes me preguntan a mí cuántas operaciones metí en agosto del 2023, cómo me sentía en agosto del 2023, cuál fue mi resultado, todo eso está documentado. La documentación en el trading es lo más fastidioso, literalmente, es muy fastidioso. Es uno documentar absolutamente todo, porque cuando uno está ganando, súper bien, gané tantos, tantos porcentajes y uno es feliz llenando la bitácora. Pero cuando entras en una racha negativa, uno es como, ah, yo qué voy a meter, eso ahí, ah, perdí, otra vez perdí, perdí. Y uno no registra, me costó mucho como registrar absolutamente todo. Y eso me permitía a mí conocerme, saber que podía tirarme un 1.5 en vez de un 1.3, que podía, o sea, que cuando sentía los pies fríos no iba a operar, porque tenía miedo. Entonces, me permitió conocerme, llenar la bitácora, el registro, eso es supremamente importante. Y eso, conocer mis números, saber quién era yo frente al gráfico, fue lo que me permitía a mí despegar. O sea, primero quité el miedo a perder, porque voy a perder siempre, de acá en adelante voy a seguir perdiendo. Y también empecé a documentar absolutamente todo, eso fue lo que a mí me sirvió. Entonces, Alejo, ahí y para todos, es como sentarse y decir, bueno, ¿por qué estoy perdiendo? ¿O por qué no he ganado dinero? Porque siempre vamos a perder, ¿por qué no he ganado dinero? Llevo ya X tiempo y no he ganado dinero. ¿Quién es Alejo frente al gráfico? ¿Cómo se siente Alejo frente al gráfico? ¿Y qué está haciendo Alejo cuando está ganando y cuando está perdiendo? Estoy documentando todo. O sea, esto chicos es de conocimiento, no es del gráfico. El gráfico es mínimo comparado con todo el trabajo que tenemos que tener interior y de conocernos. Y esto es un mundo muy solitario, porque es Alejo frente al gráfico, John frente al gráfico. O sea, nadie más. Así copiemos y peguemos señales, nadie más va a estar acá ayudándonos, diciéndonos qué hacer. Por eso es que muchas personas se rinden del trading, porque nadie nos dice qué hacer. Y desde chiquitos estamos condicionados a hacer lo que otras personas nos digan. ¿A qué horas nos tenemos que levantar para ir a la guardería o al colegio? ¿Cómo nos tenemos que vestir en el colegio, en un trabajo? ¿A qué horas puedo comer? ¿Qué trabajo debo de hacer? ¿A qué horas puedo salir a divertirme? Todos desde pequeños nos están diciendo qué, cómo y cuándo hacerlo. Porque cuando llegamos al trading nadie nos dice eso. Y por eso es que nos cuesta tanto centrarnos y hacer las cosas bien en el trading. Bueno, Enrique nos dice por acá, llevo cinco años en criptomonedas y dos años en forex, pero totalmente novato y sigue retirado hasta dos mil dólares. Bien, excelente, excelente. Retiro de forex. Súper bien. Haces cripto trading entonces. Y lo mismo, o sea, lo mismo que aplicas en cripto. Si haces cripto trading, lo aplicas para forex, supongo. Me gustaría ver esa documentación, esa bitácora. Vamos a mirar a ver si la tengo por acá. La comparto en la clase, en las clases de uno a uno lo hago. Mira, por ejemplo, esta es la bitácora. Acá tengo mis declaraciones. Estas declaraciones, chicos, yo las tenía. Siempre me sentaba y eran como mis mantras. O sea, era como el momento previo a hacer mi análisis. Me sentaba con una velita. O sea, el típico modo así, a leer eso. Luego acá está entonces como tal lo que siento. O sea, la documentación, los análisis que tiro. Sí, porque yo puedo analizar muchos. O sea, por ejemplo, estos fueron los análisis que hice esta semana. Lo que analicé en el video, pero no todo lo tiro. La que he tirado hasta el momento ha sido el KJPY que ya me dio la entrada. Ahí vamos en positivo. Pero miren, por ejemplo, esta llegó a la zona, pero no estaba acá conectada. Ahí ya subió. Si se devuelve, puedo reentrarle. Entonces, puedo analizar bastante, pero no todo lo voy a tirar, ¿cierto? Y aparte, algunas no van a llegar a la zona o van a llegar, pero muy brusco. No las voy a tirar. Entonces, acá es documentar absolutamente todo. ¿Listo? Como yo acá tengo, yo analizo también otros mercados, que son metales. Yo analizo el oro, índices bursátiles de vez en cuando o índices sintéticos. Entonces, acá pongo como tal en qué mercado estoy, en la fecha de análisis, qué tipo. Si estoy haciendo scalping, intraday, en qué activo compré, vendí, qué lotaje estoy manejando, el riesgo-beneficio. Esto lo pongo acá como rojo, porque para mí es lo más importante, muchachos. Y esto es algo muy personal. O sea, nadie te va a revisar esa documentación. Esto es muy propio. Y yo tengo esto, como les digo, desde el 2021. Vengo acá llenando enero, febrero, marzo. O sea, cada mes sé qué estoy haciendo yo. Y acá las emociones. Me sentí aburrida, estaba triste o había acabado de pelear con tal persona. O sea, eso para mí es lo más importante. Fuera del análisis. Fuera del análisis. Exactamente. Es mi diario de trading. Exacto. Así, esta es mi bitácora. Este es mi diario. Pero documento todo. Crampfer documenta absolutamente todo. No te falles. Esto para mí, documentar, es lo más importante. ¿Qué confirmaciones? Ya estas confirmaciones son un poco más técnicas. Es tendencia alcista, zona de soporte o un SAP. O sea, poner ahí por qué decidí entrar a eso. Esa plantilla la vendo, esa plantilla la doy en las clases de uno a uno. Que esto para mí, o sea, llega el estudiante a mi clase, a las clases que estoy manejando y tiene esto porque con esto es con lo que nos vamos a guiar a los dos. Y de eso ya le queda para siempre a la persona. Pero ahí sí podemos mirar a ver si hacemos algo con ustedes para darles esta bitácora porque eso es lo más primordial. Acá tengo, entonces, ya después los resultados. O sea, después de que yo ya diligencio estos. Entonces, yo hago mi análisis, hago mi análisis. Cuando yo ya veo que ingreso a una operación, pongo acá la fecha de análisis. Entonces, pude haber analizado, no sé, ayer. Y la apertura de ese análisis se dio hoy. ¿Eso para qué me sirve? Para ver cuánto se está demorando mi trading, mi trade en llegar a la zona. Entonces, yo puedo, por ejemplo, yo sé que yo hago un análisis los lunes y por ahí el martes, miércoles, ya se me están abriendo las operaciones. Algunas operaciones, ¿cierto? Esto me sirve para eso. Los que hacen scalping, fecha de análisis, hoy 5 de marzo. Apertura, hoy 5 de marzo a las 9 de la mañana. O sea, pongan fecha o ponen la hora. El cierre para saber cuánto se me está demorando un trade en cerrarse, ¿cierto? Es como para tener ahí los registros. Luego acá pongo mis confirmaciones y demás. O sea, yo hago mi análisis, ingreso a la operación y lleno todo esto hasta acá. Confirmaciones. Obviamente, ya después está la parte de resultados. Y empiezo a poner acá la parte de resultados. Si fue un stop loss, un break even, un take profit, cuántos pips. Esto es lo más importante. Yo puedo sacarme 10 pips, pero esos 10 pips representan el 3% o el 1%. Siempre miremos el trading como porcentaje, así como en las empresas. Las empresas no dicen, hoy cerramos con 10 millones de dólares, sino que hoy cerramos con 2% de efectividad o estamos por encima del 2%. Siempre háblenlo así, con porcentaje. Y la cantidad de dinero que gané o que perdí. Pongo acá los comentarios por qué. Lo pongo en rojo también porque este es un campo muy importante. Perdí porque salí en break even porque me dio miedo. Dejar correr la operación, cerré antes la operación, entré antes a la operación. Esto te va a permitir a ti tener como tu documentación, saber cómo estás actuando tú frente al mercado una vez abres tu operación. Este por qué. Porque para mí es muy importante. Esto ya me va a ayudar a que el día de mañana yo veo que estoy cerrando siempre en break even, break even, break even. Entonces, el día de mañana yo llego, reviso esto y digo, hey, toda la mayoría se me cierran en break even y de ahí se dan el movimiento. Estoy teniendo miedo a perder y por eso estoy dejando de ganar. Voy a dejar abiertas todas las operaciones. Más fácil, ¿cierto? Eso te va a ayudar a ti a conocer. Y acá pongo el link antes y el link después, ver cómo quedó esa operación. Por ejemplo, acá este que creo que se me fue en negativo. Vengo acá, miro este link y miro a ver qué fue lo que pasó. Estaba esperando esto. Se fue del todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? ¿Hasta dónde llegó? Esto me sirve mucho para eso. ¿Listo? Como para darme cuenta qué es lo que, cómo estoy viendo el mercado, qué no estoy teniendo en cuenta. Esto es básicamente mi mitáfora. Yo también tengo el plan de trading. Súper importante saber. El plan de trading no es saber sólo cuándo voy a, qué lotaje utilizar, qué porcentaje voy a arriesgar. No. Para mí el plan de trading es completo. ¿Cuándo voy a entrar al mercado? ¿Cuándo salir del mercado? ¿Cuándo voy a asegurar una operación? ¿Cuándo cerrar parcial una operación? ¿Cuándo voy a cerrar total una operación? ¿Y cuáles van a ser mis reglas de entrada? Todo eso, muchachos, es clave. O sea, tener tu plan de trading, sentarse y organizar bien. Pero ese plan de trading se va a ir modificando según cómo tú vayas tomando tus operaciones. ¿Cómo te vayas sintiendo tú? ¿Listo? Con esto. Es que a mí me da miedo, cerré antes, entré antes. Entonces, ¿cómo vas a saber cuándo vas a cerrar parcial una operación? ¿O cuándo vas a asegurar una operación? ¿Listo? Porque te vas a ir conociendo. Esta es la plantilla con la que yo trabajo siempre. ¿Listo? Entonces, para que lo empiecen a implementar. Empiecen a implementar ustedes también. Bien, chicos, ¿qué dudas tienen con respecto a análisis o alguna? Estos ocho minuticos vamos a estar respondiendo si tienen alguna duda, alguna inquietud. Con análisis o con el tema que sea. Y para que ya la otra media horita hagamos. Les voy a mostrar entonces cómo hacer un análisis desde cero también. Comenten ahí en el chat. A ver. ¿Nos puedes hablar de las ondas de Elliot? Yo no las trabajo. No te podría hablar de ese tema, John. No te podría hablar de ese tema porque no lo manejo bien para hacer mis análisis. No sé si alguien acá en el chat maneja las ondas de Elliot. Yo solamente me enfoco, chicos, en Smart Money. En saber dónde está el dinero de masas versus dinero institucional y ya. Nada más. Pero solamente imbalance, estructura y ya. Imbalances y estructura es una parte de cómo yo opero. La acción de precio. Exacto. Yo me baso solamente en saber. Vamos entonces a entrar acá de una vez con esto. Todos los temas de las preguntas que tienen son de análisis. Vamos a coger uno que no. Estos son los análisis que tengo ahí de que hice en el video que les compartí ahí al canal. Para que los lo vean ahí. A ver. Enrique nos dice. He seguido tus análisis, pero el dólar me ha dejado sin referencia. Como si tuviera junto manipulación, masas y hasta más. Ahorita miramos el oro. Háblanos, por favor, de cómo tú ves la acción de precio. Listo. Veamos. Mis análisis, chicos. Lo que yo siempre voy a estar esperando en el mercado. Es eso. Confirmaciones. Va a ser ver masas, manipulación, dirección. Es lo primero que yo voy a estar observando. El dinero siempre. ¿Qué es el trading, chicos? El trading es una guerra entre compradores y vendedores. Y para que un vendedor gane, los compradores tienen que perder. Eso es una guerra. El que más dinero le inyecte al mercado se va a quedar con todo. ¿Cierto? Entonces, si hay vendedores arriesgando un millón de dólares entre los vendedores, pero los compradores le metieron 10 millones de dólares, va a ganar el que tenga, el que le inyecte más capital. Pongámonos a pensar. Si hay mil traders o un millón de traders, cada uno arriesgando 100 dólares, hay X cantidad de dinero. Pero esos 10.000 o 1.000 traders o el millón de traders nunca le van a ganar a los bancos centrales. Nosotros, yo, la mayoría de traders son retail traders. Es decir, somos minoría. Porque somos minoría, pero somos la mayoría. ¿Sí? O sea, somos minoría porque no manejamos tanto capital. Podemos tener cuentas fondeadas, 10 cuentas fondeadas. Llegar a tener cuentas, por ejemplo, mi mentor Mike tiene una cuenta de 8 millones de dólares, pero no va a mover el mercado porque no va a arriesgar 8 millones de dólares en una sola operación. ¿Cierto? Entonces, nosotros no logramos mover el mercado. Pero los bancos centrales de todos los países son los que mueven el mercado. ¿Y quién tiene más plata? Los bancos centrales o los retail traders. Los bancos. ¿Cierto? Son los que mueven el dinero de todos. O sea, nosotros vamos, por ejemplo, acá en Colombia. Nosotros vamos a Bancolombia. Entregamos nuestro dinero. Abrimos CDTs. Ahorramos dinero en el banco. Y ellos, todo ese dinero que toda la gente le inyecta ahí a ellos, ellos lo mueven en la bolsa de valores. O sea, ellos, el banco central juega con nuestro dinero. A nosotros, al final, nos entregan mínimo porcentaje. Pero ellos se quedan con absolutamente todo. Entonces, ahí están las masas. ¿Sí? Saber dónde está el dinero de las masas. Y saber dónde está el dinero institucional. ¿Listo? En eso es en lo que se enfoca 100% mi estrategia. Saber dónde está el dinero de las masas versus el dinero institucional. Acá, ¿dónde está el dinero de las masas? Somos nosotros. ¿Sí? Y el dinero... Yo sé que, de pronto, las personas que empezaron de una vez a aprender trading, nos hablaron sobre soportes, resistencias. ¿Listo? Ahí es donde líneas de tendencia, indicadores, como lo son el estocástico. Yo llegué a utilizar estocástico, RCI, EMAS. Yo me aprendí a las configuraciones de todos esos indicadores. Al final de cuentas, chicos, los indicadores nos hablan sobre un pasado. Sobre lo que ya pasó del mercado. Pero yo necesito saber hacia dónde se va a ir el mercado. No de qué hizo el mercado, ¿cierto? Entonces, indicadores, las personas que utilizan indicadores, o los bancos, o dónde está el dinero institucional, saben dónde está entrando la mayoría de las personas. Y como ellos saben dónde está entrando la mayoría de las personas, y hay muchas personas entrando en compras, lo que hacen las instituciones es moverse en contra de lo que las masas están haciendo. Siempre manipulan el mercado. No sé si ya se han leído en algún momento Trading en la zona, pero hay un capítulo en donde él le dice, hay un trader que no logra subir su porcentaje anual, y está muy frustrado por eso, porque él siente que tiene mucho conocimiento para poder hacer más porcentaje anual. Entonces, va donde Mark Douglas y le dice, hey, yo me siento un muy buen trader, pero no soy capaz de aumentar mi capital. ¿Qué hago? Mark le dice, bueno, deje de hacer Trading y vaya a trabajar en un banco. Lo aceptan, se sienta con el dueño del banco, y él le dice, bueno, explíqueme, pues usted qué está haciendo, ¿por qué no está subiendo su porcentaje? Entonces, él se sienta, le dice, bueno, este es el análisis, cuando el precio llegue a esta zona de soporte, tire compra, tire compra. Entonces, el del banco le dice, ah, ok, vamos a tirar compra cuando el precio llegue a esa zona. Perfecto, súper bien. Esperaron, esperaron a que el precio llegara a esa zona de soporte, tiraron la compra, y el del banco llama a alguien y le dice, oye, véndeme dos millones en trigo, algo así, creo que es. Haz de cuenta que están, véndeme dos millones en el euro USD. Exactamente igual. El de, el trader se queda como, pero ¿por qué vas a vender si yo estoy comprando? Y él le dice, porque es que yo sé dónde estás entrando tú, y por eso yo voy a ir en contra de lo que tú estás haciendo. O sea, el mismo libro, eso está en el libro de Trading en la zona, nos muestra cómo ellos manipulan el mercado. Si se vieron Billions, una serie que se la súper recomiendo, también, también ahí se van a dar cuenta cómo ellos manipulan. Ellos se dan cuenta que muchas personas están comprando y ellos venden con más dinero. Warren Buffett, también en un libro, dice, ey, cuando mi lustrabotas compre, yo voy a vender. Lo menciona muy brusco, pero ahí nos muestran cómo ellos están manipulando el mercado. ¿Cierto? Entonces, por eso, no debemos hacer parte de las masas, sino ver dónde están haciendo las manipulaciones para nosotros luego entrar después de esas manipulaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto? Y ya vamos a ir al gráfico para que lo veamos. Siempre me voy a basar en la estructura del mercado, como me preguntó ahí Lu. Yo me baso en la estructura del mercado. Si veo que el mercado está con una estructura bajista, ¿dónde voy a entrar en ventas? ¿Sí? Porque siempre es a favor de la tendencia. ¿Por qué siempre a favor de la tendencia? Porque yo no tengo tanto dinero en mi cuenta para darle giro al mercado. Entonces, por eso, siempre debo de ir a favor de esa tendencia. Yo debo de ver dónde el mercado empieza a hacer sus zonas en donde la mayoría de traders entra. Acá muchas personas están diciendo, hey, el mercado está bajista, hay una zona de resistencia, acá voy a entrarle. Y hay muchas personas entrando en esa zona. Entonces, cuando hay muchas personas disparando venta en esa zona, hay mucho dinero en juego. Acá hay mucho dinero. Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Ven esto. Y lo que hacen es empezar a dar más razones para que más personas sigan vendiendo ahí en esa zona y de un momento a otro mueven el mercado muy agresivo. Acá ya tengo mis confirmaciones. Las voy creando. Masas. Estos son masas. O sea, donde la mayoría de personas entra, ahí es una zona de masas. Mucho dinero en juego. Luego viene una manipulación, que es un movimiento muy brusco en contra de lo que las masas están haciendo. Ya saben lo que dijo Barron Buffett. Mientras mi lustra bota vende, yo voy a comprar. En el libro de trading en la zona, muchos comprando en zona de soporte. Vendame más dinero ahí en esa zona. Cuando ellos manipulan el mercado, se están comiendo el stop loss de la mayoría. Hay gente que incluso no utiliza stop loss y se le come la cuenta porque esos movimientos son muy agresivos, son muy bruscos. Y se dan más que todo debido a las noticias. Aceleran el mercado. O sea, mueven el mercado en contra de lo que las masas están haciendo. Y luego, el mercado lo que hace es decir, hey, yo sí quería caer, pero primero tenía que venir y capturar. Entonces, acá tengo este tercer movimiento. Ese tercer movimiento es este. Es un movimiento brusco también que va inmediatamente después de la manipulación y se encarga de darme dirección. Es decir, romper estructura. A esto, creo que fue Luisa la que me preguntó sobre... Sí, imbalance. Esto es un imbalance, Lu. Esto es un imbalance. Ya lo vamos a ver en el mercado. Que es un movimiento muy brusco. Y el mercado, ustedes ven que siempre tienen que estar... Lo que sube, baja. Sube, baja. O sea, se tienen que estar interpolando. Se tienen que tocar entre sí. Pero este movimiento brusco deja una ineficiencia en el mercado. O sea, se mueve tan brusco que el mercado tiene que regresar a cubrir este imbalance. Pero ese imbalance, Lu, tiene que darme dirección de mercado. Y para que me dé dirección de mercado, tiene que romper bajos anteriores. El importante es este bajo de acá que se encarga de generar el movimiento de manipulación. Ese es el que tiene que romper para que sea válido. ¿Listo? Para que sea válido ese movimiento. Este movimiento acá ya me está diciendo a mí, hey, yo sí quiero caer, voy a seguir cayendo, pero primero tenía que venir y comerme todos estos stop-loss de la mayoría de las personas que están entrando en esta zona. ¿Listo? Yo no voy a entrar, chicos, en el movimiento uno, que es masas. No voy a entrar ahí porque yo sé que las masas se capturan en algún momento. No voy a entrar en el movimiento de manipulación porque yo no sé qué tan fuerte vaya a ser este movimiento de manipulación. Ahí hay mucho dinero y yo no sé hasta dónde vaya a llegar. Y tampoco voy a entrar en el de dirección porque yo no sé si la dirección vaya a ser correcta o no o simplemente haga esto y lo que quiera hacer sea cambiar de dirección. O sea, no sé qué es lo que va a pasar. Son dos movimientos. Lo que son manipulación y dirección son dos movimientos con mucho dinero. Son movimientos intencionales. Uno, que es este, para capturar dinero. Y dos, que es este de imbalance, para dar dirección. O sea, continuidad de estructura. Entonces, ¿dónde voy a entrar yo? Yo veo estos tres movimientos y lo que hago es marcar el movimiento de manipulación donde entraron las compras, en este ejemplo que estoy poniendo acá, donde entraron las compras intencionales con el objetivo de capturar liquidez. Ahí es donde yo voy a estar esperando el retroceso a la zona. Cuando el mercado regrese nuevamente acá, ahí es donde yo disparo. ¿Para dónde? Ventas. ¿Sí? ¿Por qué el mercado debe regresar ahí? Veámoslo de la siguiente manera. Si esto es una compra que el mercado abre de manera intencional, pero inmediatamente el mercado da vuelta hacia abajo y acá se abrieron las compras, si el mercado está por acá abajo, estas compras que ellos abrieron acá se están perdiendo. O sea, están en pérdida. ¿Qué deben de hacer ellos? Regresar el mercado nuevamente a esa zona para por lo menos salir en tablas o pues imagínense la cantidad de lotaje que maneja el banco. Debe regresar acá a cerrar esas ventas o compras en este caso institucionales. ¿Listo? Entonces, como yo... Esta es la huellita que me deja el banco porque yo sé que ahí probablemente el mercado llegue y me genere a mí la reacción a la zona. De la zona. ¿Listo? Esa es la estrategia. Eso es lo que yo voy a estar viendo. ¿Listo? El cuarto punto es mitigación del movimiento de manipulación. Esto que les acabo de explicar y ahí es donde yo voy a tomar mi entrada. Stop los chicos siempre por encima del movimiento de manipulación. ¿Listo? Stop los. Punto de entrada. En esta zona ya puedes buscar tu punto de entrada y el take profit ya dependiendo de cómo se haya movido el mercado o que tenga el mercado en un pasado. Cerrar imbalances, capturar masas. ¿Listo? Esa digamos que es la forma en como yo veo el mercado. No hay de otra. O sea, no utilizo indicadores. Siempre me voy a basar en dirección, o sea, la estructura del mercado. Y en esto. Si yo sé que ya está bajista, entonces yo voy a buscar esto. Masas, manipulación, dirección. ¿Bien? ¿Qué dudas tienen, chicos, con respecto a la teoría de esto que les acabo de mostrar? Hasta ahí todo bien. Perfecto. Súper excelente. Listo. Bueno, muchachos, vean pues. Estos fueron los análisis que vimos ahí en el, esta semana. Mi forma de operar es un poco más intraday, un poco más swing. Muchas gracias por tu tiempo de explicación. Ay, muchas gracias a ustedes también por, porque esto es un tiempo de ambos. Esto es de ambas partes. Entonces también muchísimas gracias a ustedes por eso. Chicos, vean. Mi forma de operar, como les decía, es un poco más swing, un poco más intraday, porque yo me di cuenta que siendo scalper, mis emociones, uf, a veces me jugaban muy mal las pasadas. Hacía muy buenos análisis, pero mis emociones aseguraba o cerraba antes de tiempo. Mantenía casi como un poco más tensionada. Y esa tensión no me dejaba ganar más dinero. Entonces, pues yo empecé a optar por tirar mis operaciones como más calmada. Sí, más calmada. Mi hermanito, por ejemplo, que también hace trading, él sí es un tiburón siendo scalper, porque él dice, no, yo no voy a esperar una operación todo un día o dos días abiertas. Yo puedo estar tranquila si duermo con una operación abierta, si se me demora en cerrarse tres días. Pero, o sea, cada quien tiene que saber qué le funciona. Esto que les acabo de mostrar, y ya lo vamos a ver también en diferentes temporalidades, sirve para cualquier tipo de trader. Esto, aquí vamos a estar. Yo creo que tienes mucho que compartir. Tu pecho no es bodega. ¿Cómo así? No te entendí esa última parte. Entonces, hay muchachos, sirve para cualquier tipo de trader. O sea, para cualquier tipo de trader. Lo único que va a cambiar, para mí lo clave es el juego de temporalidades. Yo antes, cuando era scalper, pues veía el mercado desde 15 minutos hasta un minuto. Hay veces desde una hora hasta un minuto. Pero ahora ya siendo un poco más intraday, veo el mercado desde cuatro horas o desde día. Pero es exactamente los mismos movimientos que vamos a ver. Inclusive ahorita no le entré al USDCAT, porque todo el día sube en el banco, pero dio una entrada de scalping muy bonita. Lo vamos a ver. ¿Qué fue esta? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo habíamos analizado. Fue esta entrada de acá. Mira, ¿qué estábamos esperando? ¿Qué estaba esperando yo acá con este mercado? Mira, el mercado venía con una estructura. Vámoslo acá. Viene con una estructura alcista, ¿cierto? Viene con una estructura alcista. Y la razón por la que veo que el mercado viene con una estructura alcista es esta liquidez que viene acá. Es una zona donde el mercado dejó dos techos, pero no ha generado ruptura. Y en cualquier momento, una zona de liquidez siempre va a generar ruptura. Siempre. Miramos que, por ejemplo, acá esto es una zona de liquidez. Altos iguales. Y en cualquier momento llega el mercado y la tira fuerte. ¿Ok? En este caso, vi una posibilidad de venta acá chiquitica, pero para mí entrar ahí en venta era muy arriesgado. Siempre y cuando el mercado no nos hiciera estos movimientos, que miren que acá los estaba marcando, siempre y cuando el mercado no me hiciera estos movimientos, que si vemos, es lo mismo que les acabo de explicar. Masas, manipulación, dirección. ¿Sí? Entonces estaba esperando esos mismos movimientos en esa zona para poder entrar en venta. ¿Por qué? ¿Acá qué tenía? Tenía masas. Esta zonita de acá. Tenía esta zona de masas. Movimiento de manipulación y un movimiento de dirección que se encargó de romper bajos iguales. Bien. Entonces, marqué esta zona. La marco desde las ventas, en este caso las compras, que se encargan de romper esa zona de masas. Y ahí espero a que el mercado llegue y tiro mi operación. Pero ahí no le entré inmediatamente, por lo que ya les comenté. Eso. ¿Cierto? Entonces uno también debe de saber, yo no es que siempre programe las operaciones, o no es que siempre entre por mercado, porque cuando estoy en las clases me preguntan mucho eso, sino que, chicos, es como yo siento. O sea, yo acá sentía que no debía de entrarle por mercado. Miren, si hubiese entrado por mercado, sería mi entrada acá, en esta zona, y mi stop loss por encima del alto anterior, que se encargó de generar manipulación. Si le hubiera entrado por mercado y la hubiera dejado programada, me hubiera sacado y ahí sí se hubiese dado la operación. ¿Por qué no le entré por mercado? Por esto. Entonces, dentro de esta zona, ya estaba esperando exactamente esos mismos movimientos. Y fue lo que hizo. ¿Sí? Vemos que acá vamos a tener, en esta zonita de acá, masas. Hay mucha gente ya diciendo, hey, el mercado ha subido tanto que ya tiene que caer. Típica frase que yo me mantenía diciendo anteriormente. Ya ha subido tanto. No, eso ya tiene que caer. ¿Cierto? Pero, ¿cuándo? ¿Y por qué motivo tiene que caer? Entonces, acá tengo masas, manipulación, estas, ya dentro de esa zona, vi estos mismos movimientos. Y miren que acá estoy en temporalidades chiquitas. Es una entrada más rápida, más de intraday. Marco mi entrada, que es esta zona de acá. Y miren que en este caso, este movimiento de acá no fue correcto. O sea, donde el mercado solo hubiese hecho este movimiento, yo no hubiese tomado esto como masas, manipulación, dirección. No hubiera tomado eso ahí. Porque esta dirección no fue correcta. ¿Por qué? Porque no se encargó de romper este bajo anterior, que es el bajo que se encarga de generar el movimiento de manipulación. Entonces, cuando vean esto, no lo tomen como un movimiento óptimo para entrar. Tienen que esperar a que el mercado, miren que son movimientos bruscos. Movimiento brusco en contra de lo que las masas están haciendo, entrando acá en venta. Y un movimiento brusco que se encargue de romper movimientos bajos anteriores, en este caso. Este movimiento es el que ya me está dando dirección y me está diciendo, oye, ya sí quiero caer, pero antes tenía que seguir capturando personas acá. Y luego de eso, dentro de esta zona, ya tú puedes buscar tu punto de entrada. Entonces, puedes entrar desde el inicio del movimiento institucional o del movimiento de manipulación. Puedes entrar acá, stop loss por encima de tu movimiento institucional. O dentro de esta zona, puedes buscar puntos para entrar. Porque es una zona que marcamos, pero tú no entras en una zona, sino que entras en un punto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ahí, Luisa, que ahorita me preguntaste por imbalances. Ahí puedo mirar. Ve, acá hay un imbalance. Ahí hay un imbalance. Esta es una última compra que no ha sido mitigada. Miren que estas compras acá ya fueron mitigadas. Entonces, esta no la tengo en cuenta. Puedo tener en cuenta esta o puedo tener en cuenta estas compitas de acá. que si nos vamos para un minuto, miren que esto es fractal. Si nos vamos para un minuto, acá vamos a estar viendo este mismo movimiento. Veámoslo ahí. Entonces, como les digo, aplica para cualquier tipo de trader. Todo esto, miren, masas, inclusive desde acá. Toda esta zonita como zona de masas, movimiento de manipulación, movimiento de dirección. Entonces, también hubieses podido decir, voy a entrar mejor en esta vela. Bien, dentro de esta zona ya tú puedes decidir dónde entrar. ¿Qué pasa? Y esto es ajuste de punto de entrada. Miren qué fue lo que hizo el mercado. El mercado cae y llega a tu zona. Esta era la entrada. Las personas que de pronto deciden esperar y poner acá el punto de entrada, miren, ya esto ya es muy personal, o sea, ahí está la zona, pero ya cada quien decide dónde entrar. Esto ya ha sido punto de entrada, stop loss por encima y take profit. El take profit siempre lo busco en temporalidades grandes para saber dónde el mercado puede llegar. Acá hay un imbalance o acá hay una zona de masas que son zonas que yo sé que el mercado regresa para capturar. Entonces, ahí puedo poner mi take profit. Las personas que entraron acá tuvieron este riesgo de beneficio, 2.64. Estas personas que entran acá, este punto de entrada, stop loss acá igual, el take profit puede ser en la misma zona, 3.35. Y estas personas que entraron acá van a tener un mejor riesgo-beneficio, ahí, un 1.5. Pero, si ajustaron mucho la entrada acá, ahí no les dio para, o sea, se fue, se fue antes la operación. Entonces, eso puede pasar también y por eso es importante el hecho de llevar, hacer el registro de la bitácora. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ajustaba mucho el punto de entrada y me pasaba mucho esto. Yo veía, hey, el mercado está dando mi movimiento que yo estoy esperando, pero se me está yendo antes, entonces no lo voy a ajustar tanto. O puede pasar lo contrario. Abres tu punto de entrada acá, pero siempre ves que el mercado sube un poquito más donde hubieses podido tener un mejor riesgo-beneficio. Entonces, todo eso te va a ayudar a ti a decir en qué punto vas a entrar. ¿Listo? Esta fue la entrada que se me fue, no estaba ahí en el gráfico, entonces no la vi. Inbalance nos dice ¿cuántos pips hay en esa zona? Alejo, en esta zona 9, 10 pips dentro de toda esta zona. Entonces, ya cada quien va a ir ajustando el punto de entrada. Lu nos dice Inbalance similar a ineficiencia de espacios que dejan las velas, ¿cierto? Exactamente. Esto, por ejemplo, que acabo de pasar acá, esto es un imbalance. Voy a borrar esto. Esto, Lu, es un imbalance. De acá a acá hay un imbalance. Si ustedes observan, ven que cada vela se interpola entre sí, o sea, se están tocando. Esta vela, mire, yo lo veo más rápido de esta manera, aunque puede ser un poquito engorroso de explicar, pero yo lo veo así. Esta es mi vela, siempre veo así, como cojo tres velas. Esta es mi vela 1, esta es mi vela 2 y esta es mi vela 3. Así, es como que, como lo veo. Vela 1 y vela 3 se deben de estar tocando. Si no se tocan esas dos velas, hay un imbalance. ¿Cómo así? Vean, mi vela 1, vela 2, vela 3, y la vela 1 con la vela 3 no se están tocando. Entonces, esto es una ineficiencia o un imbalance o un desequilibrio. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, en algún momento yo sé que el mercado va a llegar a cubrir ese imbalance. Lo tiene que cubrir porque no puede haber un desequilibrio. Todo en la vida es equilibrado en el trading también. No puede haber un desequilibrio. Puede que se demore hasta mañana, una semana, un mes, un año, pero siempre va a haber, siempre tiene que tocar ese, cerrar ese imbalance. Si yo veo acá, por ejemplo, y cojo mentalmente mis tres velitas, vela 1, vela 2, vela 3, yo veo que acá la vela 1 con la vela 3 casi que se tocan. Hay un desequilibrio chiquitito. Mire, no se toca. Entonces, en cualquier momento deben de tocarse. No sé si queda clara esa parte. Vela 1, última explicación ahí, vela 1, vela 2, vela 3, pero la vela 1 y la vela 2 se están tocando. La vela 1 y la vela 3, perdón, se están tocando. Entonces, acá no hay un imbalance. Y es muy fácil de ver, es un hueco, es un hueco que deja el mercado. Miren que acá hay un hueco. Toda esta zona es de un huequito. En cualquier momento lo debe ir a cubrir. No tomo mis entradas con imbalance, porque ya saben en qué me baso yo para entrar, masas, manipulación, dirección, pero los imbalances, digamos que yo voy a tener acá mi punto de entrada, un ejemplo. ¿Dónde pondría yo mi take profit? Sí los tomo para tomar, los tengo en cuenta para mis take profit. ¿Qué broker manejo? Lu, yo estoy trabajando con una empresa de fondeo, entonces la empresa de fondeo me da el broker. Y cuando trabajo con mi cuenta personal es Admiral Markets con el que estoy trabajando. ¿Con qué pares recomiendas operar? Mira Alejo, yo manejo todos los pares, pero es que eso es, vas a encontrar muchos traders que te dicen solo con uno, enfócate solo en uno, pero de lo que sí estoy segura es que todos los pares están conectados, todos los pares, por algo existe la correlación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que solo trabajan con EURUSD también deberían de revisar por lo menos GBP-USD, AUD-USD, NZD-USD, así solo se opere con uno de esos pares, todo eso está conectado. Y yo, como me guié con Mike Navarrete, la respuesta cuando le preguntaban eso a Mike Navarrete era, yo trabajo con el par que me esté dando la oportunidad para ganar dinero y que todos los pares se van a mover exactamente igual. todos, todos, van a dar masas, manipulación, dirección, ahorita vamos a ver el oro y se van a manejar igual, masas, manipulación, dirección, entonces yo opero con todos. Lo que, si se van a enfocar en un solo par para operarlo, operen solo ese par, pero practiquen en los otros pares, vean el mercado con los otros pares, entonces, ¿con qué pares recomiendo? Yo, yo recomiendo todos, yo recomiendo todos y ensáyalos todos, vas a encontrar un favorito también, vas a encontrar el, por ejemplo, yo no trabajo mucho con EuroGBP porque perdí, primero, perdí mucho con EuroGBP y se mueve muy cortico, entonces ya sé que EuroGBP, yo no lo opero, pero, ¿cómo me di cuenta de eso? probando EuroGBP, revisa, revisa todos y vas a encontrar tu par favorito, en que la vela toque es con cuerpo o con mecha, con mecha, desde que toque mecha ahí no hay imbalance, miren por ejemplo, acá, acá había un imbalance, esta, vela 1, vela 2, vela 3, acá había un imbalance chiquitico, este imbalance chiquitico, las mechas no se estaban tocando, pero acá el mercado ya llegó y cerró este imbalance, entonces este imbalance ya no existe, esto siempre lo debe de estar tocando. Yo estoy fondeada, estoy probando esta empresa, les dije, les estoy haciendo ahí el registro de cómo voy, estoy fondeada, estoy mirando esta empresa de fondeo, trabajo con esta y trabajo con FTMO, si me preguntan cuál es mejor, para mí FTMO sí va a ser mejor, es un poquito más costosa los planes, pero esta es la que estoy probando, esta empresa la estoy probando con una cuenta chiquitica de 5 mil dólares, esta permite, entonces de 5 mil dólares vale como 30 dólares, vale como 30 dólares la cuenta de 5 mil acá, a ver, 39 dólares vale, esta es la empresa que estoy manejando, me ha gustado hasta el momento llevo 15 días trabajando esta cuenta y me ha gustado porque los spread no son tan elevados, hay spread desde cero o spread desde uno, entonces me ha gustado mucho, esta y FTMO son las que manejo, y el broker es que maneja, ah, y Admiral Markets que es el que manejo de manera personal, muy bien, o sea, no se han atrasado con nada, tienen un muy buen soporte, si quieren manejar cuenta personal, esta es con el que yo trabajo, Admiral Markets, y para cuentas de fondeo, ya sea FTMO, o sea, esta, pueden ensayar esta, lo que me gustó es esta cuenta chiquitica que podemos ensayarla por si la quieren hacer, con una cuenta de 5 mil, que les recomiendo para las personas que están empezando para trabajar con cuentas de fondeo empiezan con un capital pequeño, yo cometí el error de empezar con una cuenta de 50 mil, y digo error porque puedo hacer muy buenos análisis, pero mi mente no estaba preparada para ver una pérdida de mil dólares, yo decía, mil dólares, perdí mil dólares cuando no sabía que, o sea, yo veía dinero más no veía porcentaje, ¿cierto? mi cerebro no estaba acostumbrado a ver pérdidas tan grandes, entonces empecé ya después con cuenta pequeñita, en ese entonces estaba Mike Forex Phone, en ese entonces empecé a trabajar con cuentas de 10 mil, luego pasé a cuenta de 20 mil, he quemado varias cuentas, he podido retirar, luego se me han quemado las cuentas, esto es un proceso chicos de mucho, para toda la vida, lo bueno es que con cada cuenta he aprendido un montón, un montón para poder tener los resultados y poder estar dando clases a ustedes por allá en alguna bahía, en cualquier parte del mundo, cada cuenta para mí es una enseñanza muy bonita, me dé dinero o no me dé dinero, ¿cómo se escribe el KELU? ¿qué? ¿cómo se escribe que la, ah, el, el, el Brockett, admiral, míralo acá, este, Admiral Markets, ese es el con el que yo trabajo, Alejo, con esta, con esta cuenta, con esta de acá, apenas estoy ensayando, apenas voy en la fase 1, llevo 15 días con, con esta, la primera semana, yo, lo único que yo tiro, las únicas operaciones que yo tiro, es lo que yo les analizo a ustedes semanalmente, esas son las únicas que yo tiro, la primera semana que con 4%, con, eh, CADJPY, con esta, con esta que les tiré yo por acá, con esta, dio más, pero yo solo le saqué el, el 4%, con esta de acá, ahí, ya la primera semana tenía un 4%, la segunda semana perdí dos operaciones, entonces me bajé a 2%, y ahí voy, ya llevo, ya, esta es la, otra operación que he tirado, vamos a ver cómo queda, ahí voy en positivo, vamos a ver cómo queda, entonces llevo dos semanitas con, con esta, en, en FTMO, ya pasé una cuenta, ya pude retirar, por errores míos, ya me quitaron la, la, la cuenta también, cometí una fallita, ahí, se me quitó la cuenta, entonces como les digo, he tenido mis cuentas fondeadas, no he pasado algunas cuentas, he logrado fondear, me he logrado retirar, ya ahora estoy con esto, esto es para, como les digo, para siempre, para toda la vida, sí, una falla de las reglas, una falla de las reglas muy grande, porque me comí una noticia, eso es, tienen que tener mucho cuidado chicos con las noticias acá, porque las noticias lo que hacen es que te comen la cuenta, se me fue en contra la noticia, entonces perdí un montón, o sea, perdí mucho, entonces superé la pérdida diaria, eso fue lo que me pasó, me comí esa noticia, y ya chicos, pueden ensayar esta cuenta, la verdad, todavía no sé, no he retirado acá de esta, apenas como les digo, hoy en la fase 1, entonces no sé qué tan buenos sean los retiros, pero miren, pueden empezar ahí con una cuenta pequeñita, 30 dólares, véanlo como, 30 dólares que estás invirtiendo en ti, en crecer más como trader, y FTMO, si se las voy a recomendar, sí, ahí súper bien con eso, qué te parece la idea que hagas un video explicando las reglas de FTMO y cómo lo ves, ok, perfecto, bueno, me parece bien, un video ahí para, para darles ahí más adelante, bueno, muchachos, veamos oro, entonces, por acá me están pidiendo oro, las personas que ven oro, les voy a dar ahí un truquito, como les digo, todos los pares están conectados, todos, si tú ves oro, no sólo puedes ver oro, mira, plata, vean, plata es este, oro y plata, si ven, casi que tienen la misma estructura, sí, están muy correlacionados, si uno sube, el otro también va a subir, entonces, ¿qué pasa? Puede que tú entres en oro y digamos que vas a entrar acá en una venta, pero la plata está con una compra, o sea, está con una fuerza alcista, uno de los dos siempre va a marcar el movimiento del otro, ¿cierto? Entonces, es como que si sólo vas a operar oro, revísate también y haces el análisis a la plata, así no la vayas a operar, simplemente para ver, por ejemplo, digamos que acá, es un ejemplo simplemente, ves la posibilidad de entrar en venta en una compra en la plata, entonces, vienes acá, esperas a que el mercado llegue y ahí, pum, de una tiras tu operación, pero resulta que el oro está, está por acá, ¿sí? Digamos que la plata ya llegó a tu zona, pero el oro está apenas acá, ¿esto qué significa? Esta que llegó, esta que ya llegó ahí a tu zona, que es la plata, ya está ahí en la zona, te está diciendo que va a llegar a esa zona, ¿cierto? El oro, pero sabemos que el oro sí o sí tiene que llegar acá a esta zona a mitigar, a llegar a cubrir ese imbalance o según el análisis que haya hecho, entonces, como el oro todavía está por acá arriba y sabemos que si uno baja y el otro, el otro también debe de caer, entonces, yo no le voy a entrar a este, no le voy a entrar a la plata, ¿sí? Voy a esperar a que llegue el oro, porque si yo sé que el oro tiene que caer, por ende, la plata probablemente vaya a seguir cayendo, entonces, muchas veces, mientras el oro llega a la zona, la plata pasa un poquitico y de ahí sí se sube, entonces, te comí acá tu stop loss, pero fue por eso, porque no viste esa correlación, es digamos que esto ya es algo como muy avanzado, un poquito más avanzado porque es estar pendiente de los dos y correlacionar los movimientos, entonces, casi siempre la plata lleva a la delantera, miremos que acá en este caso el oro apenas se está dando vuelta, pero la plata ya empezó a romper bajos anteriores, probablemente el oro vaya a caer, probablemente, así, viéndolo a grandes rasgos, de la plata siempre lleva ahí la la delantera, entonces, si yo veo esto en la plata, digamos que una caída muy fuerte, yo no voy a entrarle al oro acá, porque yo veo que plata está llegando a este otro imbalance que hay por acá, entonces, probablemente el oro también vaya a llegar a este imbalance, esto es un juego ahí de conectar los mercados, Wyckoff, sillón, aplicó Wyckoff, ves que Wyckoff es masas, dirección y manipulación, voy a dar una clasecita de Wyckoff, esto ya sería algo un poquito más avanzado, pero sí, la aplico completamente, miremos acá el oro, qué fue lo que lo que hizo, mira, desde día, aplica exactamente igual, desde día tenía desde el 2020 en esta zona de acá, liquidez, sí, por eso, por eso, esta subida de acá es una subida de manipulación en el oro, cuando yo bajo de temporalidad, observo acá que esta fue la compra que se encargó de romper esa zona de masas, sí, que vimos ahí desde el 2020, venía ahí muy fuerte esa zona y estamos en una temporalidad súper grande, entonces miren que eso aplica, yo ahorita vimos el ejemplo en, lo vimos en Ivesdcat, viendo este mismo movimiento pero en tres minutos, ahora estamos viendo este mismo movimiento pero en día y aplica igual, desde el 2020, en agosto del 2020, acá marzo del 2022 generó doble techo, luego acá vino en mayo del 2023 generó triple techo y acá probablemente muchas personas cuando el precio volvió y llegó ahí entraron en venta, sí, porque era una zona muy fuerte años atrás y lo que hace el precio es, miren, movimiento brusco en contra de las masas, sí, ahí el mercado entra con un movimiento de manipulación y luego nos hace acá movimiento de dirección donde el mercado empieza a romper bajos, el bajo que me interesa que rompa es este, pero miren que también rompe este otro bajo de ahí, qué debemos esperar, qué debíamos esperar a que el precio llegara nuevamente a esas zonas para empezar a buscar ventas y desde acá yo empiezo a buscar ventas y miren que en esta zona qué hace el precio, lo mismo, vamos a tener acá exactamente los mismos movimientos, temporalidad ya de, estoy en una temporalidad de 15 minutos y acá estoy viendo masas, esto se me está pegando ahí, ya, veo toda esta zona de masas, manipulación, dirección, sí, y ahí es donde empiezo a buscar, voy a cerrar este acá ya, espero que el precio llegue ahí a esas zonas y empiezo a buscar la posibilidad de entrar en, en, en ventas, sí, acá hay un imbalance también, miren que acá un poquito más chiquitico tengo masas, esta zona de acá masas, veo acá manipulación, esta vela de acá, esta velita de acá, dirección, en donde el precio empieza a romper estructura hacia abajo y ahí el precio llega, acá voy a ser tirado ahí la, la venta, mercado caro, sí, y es exactamente, el mercado se va a mover exactamente igual, siempre, 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 siempre se va a mover así, ahora, con el oro, yo no tiro operaciones a intraday, las tiro a scalping, y lo que hago es empezar a ver el mercado desde una hora para el oro, veamos acá donde se está apoyando el mercado, el mercado viene subiendo ahí para las personitas que están operando oro, el mercado viene muy agresivo hacia la alza, que voy a estar buscando yo, compras, hasta que no me dé una razón de que el mercado vaya a caer, en este caso, miremos por ejemplo acá, que hizo el precio, empezó a romper estructuras hacia la alza, y vino y me hizo acá este movimiento, masas, manipulación, esta vela de acá, manipulación, dirección, este es el movimiento que siempre voy a estar buscando, masas, manipulación, dirección, espero que el precio regrese y tiro la operación, yo estaba esperando esta compra, la verdad se fue sin mí, porque no le entré acá, estaba esperando que cayera un poquito más en 5 minutos a esta zona, si, busqué, busqué ajustar el precio más o menos por acá, porque el oro se mueve muy agresivo, estaba esperando que mínimamente llegara nuevamente a esta zona de masas, que cayera, pero miren que en este caso el precio llegó ahí a la zona y se explotó, no me dio la oportunidad de entrada, ahora que estoy viendo con el precio, el precio está subiendo y acá me dejo esto, masas, manipulación, desde acá, probablemente ya lo haya mitigado también, el mercado da dirección rompiendo bajos anteriores y acá el mercado cae, estaría esperando cómo el precio reacciona a esta zona, si es que vuelve y llega, de lo contrario no veo posibilidades en este momento de entrarle, a no ser de que acá tengo que esperar el contexto que tengo, masas, si el mercado me hace esto, manipula, direcciona, espero a que el precio vuelva y llegue a esta zona y ahí tiro compras teniendo en cuenta que el mercado está alcista, todavía no veo nada con el oro a no ser de que haga este movimiento o que vuelve y llegue a esta zona porque por acá en temporalidades más pequeñas todavía hay dinero abierto, vemos que acá tenemos este dinero acá, mejor en tres minutos, miren, toda esta zona todavía tenemos imbalances, entonces, estaría esperando esta zona para que el mercado llegue y ver cómo reacciona ahí para tirar compras o estaría esperando que me haga este movimiento que les acabo de mostrar acá porque apenas me está generando acá masas, entonces muchas personas acá de pronto entrando en compras, entonces, que rompa, que vuelva a direccione, espero retroceso y ahí tiraría las compras. Se ven varios imbalances, sí, sí, pero, ¿qué está haciendo el mercado? No está respetando imbalances, mire que viene acá no respeto este imbalance, sino que se fue antes, no vino hasta acá, hay muchos imbalances, yo la verdad estaría esperando más contexto de este gráfico en temporalidades más pequeñitas, por ejemplo, acá en cinco minutos que me haga manipulación de esta zona, ahí sí, que me haga manipulación de esta zona, o sea, que me haga estos mismos movimientos que el mercado viene haciendo, miren que acá también me dejó masas, todo esto, o sea, yo veo doble piso, doble techo, yo veo, ok, ya se está formando el precio para poder entrar, movimiento de manipulación, esta vela de acá, esta vela de acá, y este movimiento brusco empieza a romper altos anteriores, el mercado regresa a esta zona y acá hubiese sido la entrada, yo siempre veo esos tres movimientos que les expliqué al principio, masas, manipulación, dirección, yo veo eso en el mercado y ya lo único que debo de esperar es tener paciencia, una vez el precio llegue a la zona de manipulación que es esta, busco entrarle, miremos que ahí, si ajustaste el mercado, si ajustaste el precio ahí a esa zona, mire, si hubiese podido ajustar acá, pero miren que ahí el mercado, si hubiese ido sin nosotros y acá había otro imbalance, pero si lo ajustamos mucho, tampoco ahí lo tocó, entonces es como que ustedes vean dentro de esa zona dónde pueden entrar, cuando yo veo dentro de esa zona muchas oportunidades de entrar en compra, o sea, por ejemplo, como esto, lo que me gusta hacer a mí, déjalo acá de pronto en cinco minutos, es tomar mi Fibonacci, y marcarlo, voy a cerrar estas liniensitas acá, tomo mi Fibonacci y lo marco de principio a fin del movimiento de dirección, es el que mido con Fibonacci, y miro acá, siempre entre el 71 y el 88% de descuento, es la zona donde yo voy a entrar, en este caso, miremos que acá el 88% tiene una confluencia muy bonita con esta última compra, con esta venta, que fue la que se encargó de generar el movimiento de manipulación, que es esta que tengo acá, entonces, ahí hubiese sido mi entrada, listo, con eso, me baso ahí para tomar mis entradas, bien, es lo que estoy esperando para el oro, eso es. ahí, miremos que en eso me basé para hacer los análisis esta semana, miremos qué vemos acá, el mercado, el mercado está con una estructura alcista, entonces, dije, acá es donde estaba el mercado ese día que hice el análisis, ok, si el precio está con una estructura alcista, y acá en temporalidades mayores vi masas que ya sabemos que qué pasa con las masas, las captura, entonces, dije, ¿dónde el mercado se puede apoyar para entrar en compras? Si voy a estar buscando, el mercado alcista voy a estar buscando compras y acá que veo lo mismo, masas, manipulación, dirección, el mercado acá ya empieza a romper estructura a la alza, acá estaba el mercado mientras lo analicé ahí en el video que les hice y que estaba esperando que el precio llegara a la zona y ahí empezara a reaccionar, no le entré, para entrarle acá, pues no sé, ya si llega ahí mientras estoy dormida, pues bueno, ya vendrán otras oportunidades, pero miren que acá dentro de la zona me está formando lo mismo, masas, este movimiento acá de manipulación, voy a cerrar este acá, y ahí estaría esperando entrada, vamos a ver si el precio reacciona, pues si me da espera que me despierte mañana y miro a ver ahí si le entro, si yo veo que el mercado está cayendo muy duro, pues yo no le voy a entrar porque con mi 0.01, con mi 1 de lotaje, con mi 10 de lotaje, yo no voy a mover el mercado, por más que yo quiera que desde acá el mercado llegue y explote hacia arriba, con ese lotaje tan poquito, yo no voy a mover nunca el mercado, ¿cierto? Hay millones y millones de dólares invertidos ahí, entonces yo no voy a moverlo, estoy esperando que el precio llegue, que llegue suavecito y cuando si llega ahí a la zona y veo posibilidad de entrar, ahí le estaría entrando, ahí. Eso es eso muchachos, así es como, como, pero estaba esperando, vamos a ver si nos da la posibilidad, miremos que acá vemos, ustedes ven mis análisis y van a ver exactamente lo mismo siempre, acá en Libra estoy viendo masas, manipulación, esta vela de acá, manipulación, dirección con imbalanza incluido, y tiene razones para que el precio llegue, yo no sé si vaya a llegar o acá hizo el intento de llegar y ya vaya a caer, pero estoy esperando esta venta ahí en la Libra Dólar y también estoy esperando esta compra por esto, lo mismo, masas, movimiento brusco de manipulación, movimiento brusco de dirección que se encarga de romper a estos iguales y ahí estaría esperando la entrada. Eso es en lo que yo siempre me voy a avanzar chicos, ya se me va a acabar este zoom, pero siempre voy a ver la estructura del mercado, luego me enfoco en masas, manipulación, dirección, no es más. Listo, chicos, muchísimas gracias por haberse conectado a la clase, de verdad, gracias, 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 espero poder seguirles compartiendo mucho, ahí revisen el canal de YouTube, les estoy dando toda la información que sé y espero seguir haciendo estas clases en vivo para que conectemos muchísimo más y nos apoyemos mucho más. Listo, muchas bendiciones chicos, Dios los bendiga y ahí nos seguiremos viendo. Muchas bendiciones. Chao chicos.